Sigue esperando que suene su... Su primera presentación en nuestro programa fue allá por el 2018. Desde entonces recorrió escenarios de todo el país y además del exterior, donde fue premiado en Italia en un importante festival de acordeonistas. Pero ahora recibe el premio que creo yo lo asombra, todavía está asombrado, está orgulloso merecidamente. Él es Santiago Ríos y nos visita nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Lidia, un gustazo estar una vez más en tu programa. Y muchísimas gracias por recibirme. Uno va trabajando permanentemente con los compañeros de banda, con el equipo que se fue formando, que hoy ya lo tenemos muchísimo más establecido. Por supuesto poniéndonos objetivos y con ese trabajo los objetivos se van cumpliendo. Nosotros lanzamos un disco hace aproximadamente un mes, un poco más, que se titula Visión. Lo trabajamos por medio de la Warner Chapel Music y LHA Music, que es la discográfica donde trabajamos. Al tiempo de lanzarse nos informan que el álbum había sido postulado para mejor álbum de folclore del 2024 en los Latin Grammy. Así que imagínate la alegría para mí y para todos, la verdad, porque por supuesto que no lo esperábamos. Y bueno, esto la verdad que es un mimo muy grande a todo el trabajo realizado. Con respecto a la Warner Chapel Music, como una de las grandes discográficas a nivel mundial, es la primera vez que postulan un álbum de Chamomé, entonces le da un plus bastante especial. Caí hace poco, la verdad, sobre esto lo dimensioné bien. Cuando empezaron a salir una serie de entrevistas o notas que vi en internet, principalmente en una que decía de Otamendi a los Latin Grammy, ahí recién dimensioné bien. Con la confianza que nos está brindando la discográfica y ellos mismos creen mucho en el álbum para llegar al objetivo, nos están dando esa confianza que nosotros también precisamos para creer en que lo vamos a lograr también. Santiago, felicitaciones y ojalá pronto te veamos en el escenario de la premiación de los Grammy allá en Miami, tocando Chamomé, esa música tan profesional que sabés realizar y que has demostrado a través de los años ir perfeccionándola. Bueno, muchísimas gracias Lidia, una vez más para vos, para todo el equipo y bueno, mientras tanto los vamos a invitar a escuchar un nuevo material que acabamos de lanzar. Quiero ser tu amiga, quiero ser la persona que sane tus heridas. ¡Gracias!